Anteriormente ya les había enseñado como cargaba mi Asus Shock Alley, en esta ocasión vamos a ver una batería recargable que la carga incluso en modo turbo hasta dos veces, también podemos utilizar este cargador para todos nuestros dispositivos, no solamente nuestras consolas, también nuestra iPad, nuestro celular, nuestros audífonos, todo, quédense para ver si de verdad sirve tanto como nos dicen, no se diga más, vamos a empezar. Hola que tal chicos, como están? Esta ocasión es un video muy especial, aparte de lo que ya vieron en el video de que vamos a utilizar un cargador para extender la vida de nuestra Asus Shock Alley y prácticamente nuestros dispositivos, los amigos de Ugreen nos enviaron muchísimas cosas para que se las muestre, de hecho yo ya les había enseñado este pequeño robot antes, pero ahora les voy a enseñar estos nuevos productos que espero que les guste. Aparte de la batería también nos mandaron un cargador de 100W y dos cables de super calidad, uno para iPhone y el otro para Android. Aparte de todo esto van a tener super descuentos, este video también les va a ayudar para elegir en el Prime Day que va a estar del 16 al 21 de Julio y quédense para que vean primero todo lo que nos ofrecen los productos de Ugreen y después cuánto les van a quedar estos super descuentos. Muchas gracias a Ugreen por mandárnoslos y ahora sí les voy a enseñar la barbaridad de cargador, el super Nexo de 100W y unos cables que siempre, pero siempre necesitamos. Rapidísimo chicos, vamos a ver el unboxing de estos dos productos, vemos que el Nexo de 100W con cargador 3 USB-C y un USB-A pues viene en esta cajita bastante bonita, solamente tiene aquí unos sellitos que son bastante fáciles de quitar, solamente hay que jalarlos y listo, no hay que hacer nada más. Adentro de la cajita viene solo el cargador, esto tenganlo mucho en cuenta porque es solo el cuadrito, no cuenta con ningún cable, estos los tienes que comprar aparte. Recuerda que tiene tres salidas USB-C y una salida USB-A, estos pues difieren en como lo que tú quieras cargar, los dispositivos que vayas a cargar, pero más adelante les enseño cuáles y cómo son las salidas porque tiene hasta cuatro formas diferentes de conectarlo y dependiendo de cómo lo conectes te dará la salida de los watts. Aparte de abajo pues solamente tenemos los manuales, el instructivo que la verdad no lo vamos a ver porque les voy a enseñar cómo usarlo bastante rápido. Y la verdad lo que estaba muy emocionado de probar es la batería recargable, esta es una batería recargable de 145 watts, 25 mil miliamperios, bastante pequeña, bastante bonita y puedes cargar todos los dispositivos que vas a ver acá, Nintendo Switch, Steam Deck, Russell Rock Alley, tus computadoras, celulares, audífonos, todo chúculos, también cuenta con tres puertos, es un USB-C de 65 watts input y 140 output, el USB-A de 22.5 watts y el otro USB-C de 65 watts, igual dependiendo de cómo lo conectes te da la salida, pero ahorita se los muestro más fácil conectándolo a los dispositivos, pueden ver que la sacamos y es extremadamente delgada, la verdad es que me gustó bastante, es muy bonita, es muy fina, es muy delgadita y creo que es lo más portable que he visto de estas baterías, aquí pueden ver las salidas arriba y pues abajo en la caja pues solamente trae su USB-C para cargarla y pues para cargar algunos dispositivos, también cuenta con una muy práctica fundita que nos va a ayudar para esos viajes, de verdad que se agradece porque pues vamos a llevarla a muchos lugares, la verdad yo la voy a utilizar para cuando me vaya de viaje y tengo que hacer videos afuera, entonces la verdad está bastante bien, en la parte de adentro pues igual, solamente vienen los manuales y pues ahorita les enseño bien cómo la manejamos, también rápido antes que se me vaya pues los cargadores, estos cargadores son de un metro USB-C primero, que es de muy buena calidad, soporta hasta la carga de 140 watts, esto es excelente y este acabado como tejido, este acabado supone que dura mucho y yo creo que si es verdad, porque ya llevo años con uno muy parecido igual de Ugreen y no he tenido ningún problema, el USB-C para los iPhones se ve pues mucho, de mucho mejor calidad y recuerda que puedes cargar tu iPad, tu iPhone y pues cuenta con este protocolo para que los puedas cargar sin problema y no te den bronca, ni cuando lo conectas te den ningún mensaje raro, ahora si chicos, pues a ver que tal nos va con estos dos productos, y la verdad es que es extremadamente fácil usar esta batería, recuerden que pues solamente hay que cargarla, y cómo la cargamos para que esté totalmente al 100, pues obviamente con el Nexo de 100 watts, solamente recuerda que se carga a máximo 65 watts, entonces pues podrías cargarlo con el USB 2 o USB 1, incluso el USB 3 sin ningún problema y se carga en aproximadamente 2.5 horas, esto es muy pero muy rápido y como pueden ver aquí está el lector de batería, y primero nos vamos a enfocar en los puertos chicos, recuerden que tienen tres puertos, uno que es el de 140 watts, el segundo que nos da 22 watts y el tercero que nos da 65 watts, incluso aquí les voy a dejar unas imágenes, ¿por qué? porque se pueden usar de diferente forma y les voy a enseñar la primera, la primera es sólo conectando el puerto 1 que es de 140 watts, para esto en mi caso voy a utilizar el USB que nos mandó Ugreen, ¿por qué? porque nos da la carga completa de este puerto que es de 140 watts, ¿y qué podemos cargar con este puerto de 140 watts chicos? pues básicamente todo lo que podamos, aquí están viendo una ThinkPad, aquí pueden ver que tengo la laptop, según el fabricante pues se puede cargar hasta máximo 90 watts, entonces pues conectándolo con el de 140 nos tendría que dar la carga, y si ven aquí ya nos está marcando que puede cargar, entonces sí es 100% compatible con sus laptops, esta es una ThinkPad T495, como pueden ver nos marca que está en 11% disponible, enchufado y cargando y esto para que vean que pues aquí está totalmente conectada a nuestra batería externa, pero también puedes conectar diferentes dispositivos, ¿qué podemos hacer? en lo que carga esta podemos conectar otra computadora, y si usamos dos dispositivos el tipo de enchufe carga, de hecho hasta nos marca aquí que se desconectó y se volvió a conectar, no se preocupen, ¿por qué? porque está conectado con otro tipo de salida, y si con una laptop no era suficiente, pues pude conectar mi Chromebook y pueden ver que también está cargando, esto es una maravilla, ¿por qué podemos cargar las dos chicos? porque cambia el tipo de salida cuando conectamos dos dispositivos, esta está cargando a 40 watts y esta está cargando a 100, totalmente compatible con mis dos dispositivos, pues esta Chromebook carga a 45 y a 65 watts, pero con 45 me deja cargarla y pueden ver aquí ya cargó, y si vemos nuestra laptop que está conectada, también está cargando chicos, y pueden ver que ya no solamente es el 11% que tenía, ya va en 21% y todo esto, pues en aproximadamente unos 15 minutos que estuve cambiando y buscando varias cosas, la verdad es que esto es increíble, pero vamos a ver en lo que más la utilizo, y aquí está lo que más, para lo que más la utilizo, para mi Asus Rock Alley, recuerdan, no sé si recuerdan, hace un rato les dejé este case, cambio de carcasa trasera para nuestra Asus Rock Alley, y que aquí podemos conectar algunas cosas, pues esto es muy simple chicos, con esta batería la vamos a poder conectar, de hecho yo la conecto así, para poder ver la batería acá abajo, y la podemos conectar de esta forma, una vez conectada y ya puesta atrás, pueden ver que se ve bastante bonita, aquí está el lector de la batería, y pues listo chicos, ya podremos jugar, solamente le conectamos el cable arriba, y listo chicos, pueden ver que nos marca que ya está cargando, y recuerden que la salida es de 140 watts, entonces que pasa aquí, que nos permite correr nuestra Asus Rock Alley, incluso en el modo turbo, esto quiere decir que vamos a poder jugar títulos muy pesados, o con muchos gráficos, incluso en modo turbo con la batería conectada, aquí pues solamente vamos para arriba, y pueden ver el porcentaje de la batería, por eso la pongo de esta forma, para solamente hacerla, también pueden hacerlo de este lado, para sumarse el porcentaje, y pueden ver siempre en tiempo real, cuánto lleva de su batería, y esto en que nos beneficia chicos, que recuerden que sacaba bastante la batería, pero recargándola con esta batería de Ugreen, 145 watts, con el modo turbo, nos llega a cargar hasta dos veces la batería, esto que quiere decir chicos, que una carga nos va a dar hasta el 100% de la batería, y la otra nos va a dar hasta el 80%, esto pues son prácticamente dos veces que podemos cargar nuestra, y también les voy a dejar todas las consolas compatibles, yo también cargo, por ejemplo, mis consolas retro, mi Nintendo DS, mi Game Boy, mi Nintendo Switch, y todas cargan sin ningún problema, así que ya saben chicos, si necesitan una batería recargable para su ASUS ROG Alley, pues esta es una excelente opción, incluso me gustó más que la que les mostré anteriormente, recuerden una era mucho más tosca, esta es mucho más delgadita, pueden ver que se acopla excelentemente bien atrás, y pues la podemos poner y dejar de esta forma, la verdad es que es muy portante. Y por último chicos, ¿qué pasa si la conectamos los tres puertos a la vez? ¿Esto se puede utilizar? Pues claro que sí chicos, aquí cambia el puerto 1, se vuelve de 100W el suficiente para poder cargar cualquier laptop que se pueda cargar con 100W o menos, por ejemplo aquí pueden ver, cargo sin ningún problema, también podemos conectar, recuerda que no solamente es para Windows, también podemos conectar cualquier dispositivo Apple, y pueden ver que está cargando, pero para el otro puerto también podemos poner a cargar nuestro celular. Y listo chicos, así pueden cargar tres dispositivos a la vez sin ningún problema, su iPad, su celular y su laptop, esto es increíble y podrán estarlos cargando al mismo tiempo, hasta que se acabe la batería y esto te va a salvar, por ejemplo si te vas de viaje, recuerda que esta batería está certificada para que podamos viajar con ella. Si pueden ver tiene el PD 3.1, está certificada, es Flight Approved, entonces la puedes llevar de viaje a cualquier parte que tú quieras, entonces ya en el pretexto chicos, pueden hacer prácticamente lo que quieran con esta batería recarga. Y bueno chicos, por último pues no se nos puede olvidar el Nexo de 100W, este es un cargador, pues este es para casa, pero puede hacer prácticamente lo mismo, que nos ayuda la batería externa, pero este pues es para nuestro domicilio. Estos dos USB si conectas cada uno nos da hasta 100W, entonces también puedes cargar tu laptop, tu Steam Deck, tu Nintendo Switch, tu computadora, todo con estos dos. En la parte de abajo nos da hasta 22.5W, que pues es suficiente para cargar muchísimos celulares en carga rápida, y pues bueno, vamos a probarlo rapidísimo, como yo lo uso igual chocolos, pues principalmente lo uso para recargar mi celular y mi batería. Pues la principal cosa que hago es conectarlo con un puerto para que me de los 65W, y pueden ver que ya está cargando nuestra batería externa. También tengo un multipuerto para cargar mis consolas, también pueden ver el DSi está cargando sin problema. Y por último, pero no menos importante, también puedo cargar mi celular. Aquí pueden ver que hasta me da carga rápida en este Samsung. Recuerda que de esta forma pues podrías cargar muchísimos dispositivos a la vez, y también te ayudaría a tener más puertos disponibles USB de carga. También aquí les voy a dejar todas las diferentes combinaciones, y cuánto nos da de máximo los puertos para cada una de estas combinaciones. Puedes usar tres, puedes usar cuatro, puedes usar dos, puedes usar uno, dependiendo de cómo lo uses, pues te va a dar diferente energía. Por último chocolos, vamos con unos 2-3 minutos de información sobre estos cargadores, y pues lo que podemos hacer, recuerda es un cargador de multipuerto 4-1-1 con una compatibilidad brutal. Aquí les dejo todo lo que es compatible en MacBook Pro, MacBook Air, todos los iPhone, todos los Galaxy, también tu Steam Deck, tu iPad, tu Nintendo Switch, y pues todo, solamente tenemos ahí un pequeño problema con el Dell, porque no se puede cargar a toda la velocidad, pero esto pues por un protocolo de la misma Dell, que limita que se cargue a toda la velocidad, ahí afuera no tenemos ningún problema con alguna otra computadora. También un diseño portátil y compacto, tiene un chip GAN, que es para que limite el cargador, entonces por eso puedes poner el de 140W, y si tu computadora solo carga 100, lo va a limitar a eso, y eso protege muchísimo tus dispositivos. Tiene muchas cosas, y la verdad es que yo siempre les recomiendo estos cargadores, porque tienen sensores de temperatura, también un chip inteligente que ajusta la salida de potencia, esto lo que les decía, ayuda para que tus dispositivos no sufran cuando los dejas cargando, y se carguen al amperaje correcto. En cuanto a la Ugreen Powerband de 145W, tiene tecnología PD 3.1 y CQ 3.0, carga dispositivos a toda la velocidad de lighting, como les decía, carga la MacBook Pro de 16 pulgadas, hasta 56% en solo 30 minutos, y recuerda que puedes utilizar los 3 puertos a la vez sin ningún problema, esto pues depende de como lo estés usando, pero ya les enseñé más o menos que puedes cargar. También puedes cargar completamente la MacBook Pro hasta 1.6 veces, es tu Galaxy Ultra 3.6 y un iPhone 15 hasta 5.2 veces, entonces esto te va a servir para viajar, para negocios, si tienes que ir con tu familia y te vas corriendo y se te olvidó el cargador, pues no te preocupes, vas a tener bastantes horas de carga con esta batería. Y bueno chicos, se preguntará por qué en este momento les traigo estos cargadores, por qué me los mandaron, y pues precisamente es para aprovechar las promociones del Prime Day, así es chicos, este Prime Day para los usuarios de Amazon Prime, nos va a dar hasta un 45% de descuento en estos dos artículos, y en muchísimos más de Ugreen, de hecho les dejo los links abajo para que ustedes los puedan checar, y aprovechen estos descuentos, de verdad valen muchísimo la pena, recuerden que estos son pues cargadores certificados de muy buena calidad, estos son los que yo utilizo, por ejemplo, para cargar las consolitas que llegan al canal, estos son los que yo utilizo, por qué, porque nos dan el USB-C que carga muy bien, y el USB de acá que también carga muchísimas consolas y celulares con carga rápida, entonces de verdad se los recomiendo, y también si van a salir pues de paseo con su Steam Deck, y pues todos los demás dispositivos que ya les mencioné, pues pueden usar su batería recargable que los va a salvar, incluso pues en la escuela, en el trabajo, les ayuda muchísimo. Y espero que les haya gustado este video chicos, espero que aprovechen las ofertas del Prime Day, que ya están próximas a llegar. Esto sería todo por mi parte, se despide su amigo Kali RetroGamer, deseando que aprovechen estos super descuentos, recuerden que los links están en la descripción, y hasta luego chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!